Hola, soy Larisa Costas y en los próximos minutos navegaremos en la movida política de las redes sociales y del periodismo digital. Acompáñame a averiguar en qué anda el escualidismo 2.0. A un clic. La semana pasada les mostramos cómo fluyen los reales de la NET para financiar a las ONGs al servicio del Departamento de Estado. La cartelización de las ONGs se ha traducido en un rendimiento casi milagroso de ciertos cupos viajeros. Ojo, yo no criminalizo a las personas que viajan. Lo que critico es que lo hagan para colocarse al servicio de un imperio genocida. No vemos a ninguna de esas ONGs solicitar a Barack Obama que derogue el decreto que amenaza nuestro país, aun y cuando el presidente de los Estados Unidos ha bombardeado siete países durante su gestión, violando así los derechos de miles de civiles. Por el contrario, cabecillas de ONGs venezolanas fueron parte de la lista de la delegación diplomática de Venezuela que organizó la CIA para justificar la emisión de la orden ejecutiva en los eventos que se realizaron en paralelo a la cumbre de Panamá. En Venezuela se estima que existen al menos un centenar de ONGs. La mayoría de ellas no defienden los derechos de nadie, sino que son una fachada para acceder al financiamiento extranjero que es ilegal en nuestro país. Una estrategia indeble, así como la ley contempla que un partido político no puede recibir financiamiento del extranjero, tampoco lo pueden hacer bajo la figura de organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos políticos, pero lo hacen, cara y tabla y todo. Muchas veces estamos ante la presencia de ONGs de Maletín. El diario Ciudad Caracas realizó una interesante recopilación en la que se detallaba quiénes integraban algunas ONGs que actúan para favorecer a los intereses de Estados Unidos en nuestro país. La mayoría de ellas tienen pocos miembros y se relacionan entre ellos conformando directorios de otras ONGs. Cuando estos señores van a la ONU, hablo de los mercenarios y no de las organizaciones que efectivamente luchan por los derechos de algún sector. Cuando ellos van para la ONU a presentar sus informes para atacar a Venezuela, fusionan sus firmas y generan otro documento. Así el mensaje se multiplica con la premisa gebeliana de que una mentira repetida mil veces se convierte en verdad. Haremos un ejemplo para ilustrarlo. Entramos a la documentación pública de la ONU en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos año 2015. Vamos a la República Bolivariana de Venezuela. Allí elegimos a Coalición Proacceso. Y cuando vemos a los firmantes del documento son las ONGs Espacio Público y Transparencia Venezuela. Tras bastidores, muchas de estas organizaciones son en realidad corporaciones, una suerte de privatización de los derechos humanos. La Asociación Civil Espacio Civil, valga la repugnancia, está presidida por Aixa y Alejandro Armas, o al menos así lo reflejan diversos portales. Esta ONG se encuentra registrada en Estados Unidos como una corporación sin fines de lucro. Según la página web Visapedia, dedicada a hacer registros empresariales, Espacio Civil Corp. fue registrada el 23 de septiembre del 2009 en Estados Unidos. La gente que la registra es Aixa Armas. Aparece su dirección fiscal y señala. La empresa cuenta con cinco directores. Aixa Armas, Alejandro Armas, Arlene Armas, Ana Brilet-Burr y Joaquín Brilet-Burr. La misma información puede constatarse en la página web floridacompany.us y en la página firmada por el Estado de Florida, Departamento de Estado, en la que se registran las compañías. ¿Por qué una asociación civil que dice luchar por los derechos humanos tiene una corporación en Estados Unidos que según se difunde en distintas páginas web produce unos 140 mil dólares al año? ¿Cuáles son las ventajas de crear una corporación? Citamos al abogado Jesús Silva. Transformar una ONG en corporación en Estados Unidos al parecer tiene su ventaja. Al crear una corporación en Estados Unidos, los accionistas no residentes en ese país generalmente no están obligados a presentar declaración de renta. Además, a partir de esa figura se proveen de beneficios jurídicos que les permiten recibir financiamiento del gobierno de Estados Unidos. El 21 de julio del 2005 fue registrada en Estados Unidos la corporación Amigos de Súmate Internacional encabezada por María Corina Machado, Alejandro Plas Castillo y Elizabeth Sánchez. Un mes y medio antes, George Bush había recibido a María Corina Machado en el despacho Oval de la Casa Blanca. Súmate es una organización que pretende usurpar las funciones del poder público electoral para deslegitimar la voluntad del pueblo venezolano que ha ratificado durante 15 años a la revolución bolivariana a través del sufragio. Bush es un magnate petrolero que llegó a la presidencia de Estados Unidos después de efectuar el fraude electoral más grande en la historia del país norteño. Durante su mandato, Bush incrementó en crueldad y número las agresiones bélicas, descaradas o veladas contra países con grandes reservas de petróleo. Ernesto Villegas reseña en su libro Abril Golpe Adentro. Eran las 9 de la mañana del sábado 13 de abril del 2002, cuando radares venezolanos captan el ingreso de tres buques militares de Estados Unidos en aguas territoriales del país. El diario Últimas Noticias citó un informe militar presentado al gobierno de Carmona Estanga. Las embarcaciones estuvieron rondando la horchila y la venezolana a la cual sería trasladado Chávez en horas de la tarde. Al mediodía, un helicóptero despegó de una de las naves y sobrevoló la zona y un avión, cuyas características se desconocen y de origen desconocido, pero con matrícula de Estados Unidos, también hizo un vuelo por esa área y regresó sin precisar rumbo. Según esa nota, las naves se retiraron a mar adentro luego de las 4 de la tarde. A 10 años del golpe de Estado, el capitán de navío de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, José Aguilera Contreras, reveló que un avión norteamericano iba a ser utilizado por la oposición para desaparecer a Chávez mientras estuvo secuestrado en la horchila. Durante una entrevista realizada en el programa La Hojilla, indicó que la aeronave pertenecía a Gustavo Cisneros y al dueño de las empresas Polar Lorenzo Mendoza. En marzo del 2014, Fidel difundió la transcripción de una conversación telefónica que sostuvo con Chávez luego de que el pueblo heroico de Venezuela en unión cívico-militar recuperara el poder. En esa conversación, Chávez cuenta que un avión privado de siglas norteamericanas estaba en la horchila preparado para sacarlo del país. El 29 de abril del 2002, el diario The Guardian informó sobre el apoyo de la Marina de Estados Unidos al golpe de Estado. María Corina Machado, por cierto, inició su carrera política durante ese golpe de Estado como firmante del decreto de Carmona Estanga que derogaba la Constitución que ella emplea ahora como utilería y decorado para declarar a medios internacionales. Durante ese golpe, las llamadas ONGs se quitaron las máscaras. La Asociación Civil Consorcio Justicia emitió un comunicado suscrito por Carlos Ponce Silén, uno de los beneficiarios de la NET, según demostramos en el click anterior, que también recibe dólares a través de la llamada Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia. El comunicado firmado por Ponce Silén felicitaba a Pedro Carmona Estanga y le aseguraba que se sumaría a la dignificación del país. O sea, ¡te queremos, Pedro! Asimismo, otro comunicado a nombre de la sociedad civil fue refrendado por un cofre de joyas, entre ellos Fernando Choantich, Chuo Torrealba, Orlando Urdaneta, Laureano Márquez y otras personalidades de la parándula politiquera. En el remitido, reconocían la legitimidad democrática de Carmona que llegó a Miraflores navegando en un río de sangre y sin un solo voto. Pero no se trata de la única intentona golpista a la que se han sumado estas corporaciones. La Fundación Humano y Libre, desde el 8 de octubre del 2010, es una firma registrada en Estados Unidos. Por aquellas fechas, su presidente, Gustavo Tobar Arroyo, organizó una reunión conocida como la Fiesta Mexicana, la cual tenía como finalidad adiestrar en las técnicas del golpe a mecha lenta a guarimberos. Arroyo tiene contacto directo con el expresidente de México, Vicente Fox, y el banquero venezolano y prófugo de la justicia, Eligio Sedeño. Por alguna razón, la empresa Humano y Libre, al igual que Espacio Civil, resulta rentable y declara producir unos 140 mil dólares al año. La conspiración no descansa. La semana pasada, Mitzi Capriles aseguró al diario español ABC que ganar la Asamblea Nacional le permitiría a la oposición convocar a un referendo revocatorio. Presumo, por sus palabras, que sería convocado a través del Poder Legislativo. Para ese escenario también se preparan las ONGs. Veamos. Una nueva Asamblea Nacional. La Constitución establece que la Asamblea Nacional es el poder público más importante del país. Con nuestro voto, tendremos una nueva Asamblea que no abuse del poder, donde nos respetemos todos para hacer las leyes que rescaten al país. Aprobar presupuestos para mejorar la calidad de vida del venezolano. Controlar el gasto público e incentivar la producción nacional. Acabar con la escasez, castigar a los corruptos, desmantelar los grupos armados, rescatar la prensa libre y garantizar elecciones justas. Esta nueva Asamblea sí puede salvar a Venezuela. Mi voto es secreto. Un mensaje de Ciudadanía a ti. Más de 2 mil millones de dólares se ha invertido Estados Unidos para atacar a los gobiernos progresistas del continente. En el caso de Venezuela, solo a través de los fondos que declara la ANET en su página web, Estados Unidos invirtió el año pasado 618 mil 925 dólares de cara a la campaña para la Asamblea Nacional y 725 mil 400 dólares más para los medios de comunicación. Esa pieza de ciudadanía activa es fruto de la inversión. Allí se convoca al pueblo para votar por aquellos candidatos que reducirían lo que ellos llaman el gasto social, que son todos los programas sociales de la revolución de los que se benefician todos los ciudadanos sin distingo político. Según la página web conelmazodando.com, mi favorita como ustedes saben, esta ONG es manejada por Carlos Alberto Villasmil Ayala, vinculado con Súmate y amigo inseparable de María Corina Machado. Uno de los fundadores es el prófugo Carlos Vecchio, así como también Rocío Guijarro, firmante del decreto de Carmona y directora de Cedice. Este es el último clic que realizamos en el contexto del informe de derechos humanos de Estados Unidos sobre Venezuela. Oportunadamente publicado, días antes de la cita anual de Venezuela ante la ONU. Por eso queremos irnos con un dato adicional sobre cómo algunos mercenarios han convertido los sagrados derechos humanos en una mercancía que se tasa en dólares. El 29 y 30 de junio pasado, en la sede de la ONU en Ginebra, se llevó a cabo una sesión del Comité de Derechos Humanos con presencia de representantes del Estado venezolano y también participaron algunas de las ONGs que hemos mencionado aquí. Allí las asociaciones de la oposición dijeron la sarta de calumnias a las que ya nos tienen acostumbrados, pero hay un antecedente que solo se ha presentado a través de mi página web favorita. Para la cita en la ONU, ellos se prepararon desde diciembre del 2014. Alfredo Romero de Foro Penal, Feliciano Reina de Codevida y Sinergia y Rafael Uzcategui de Provea realizaron un taller en el Hotel Garden Suite sobre lineamientos para presentar casos de derechos humanos ante organismos internacionales. Los tutores, por decirlo de alguna manera, fueron Ben Lider y Eleanor Openshaw, representantes del Servicio Internacional de Derechos Humanos. Ambos funcionarios son los contactos de estas ONGs ante la ONU para montar y entregar los informes mentirosos contra Venezuela y se reunieron con los opositores antes de la sesión del comité. Entonces, ¿pueden considerarse objetivas las opiniones de la ONU sobre Venezuela? Mientras ellos reinciden en el odio y la violencia, nosotros reincidimos en el amor y la esperanza. Hasta un nuevo Kik.